A casi tres meses de la elección, el presidente electo de Santa María Jacatepec, Víctor Raúl Hernández López, no ha tenido ningún tipo de acercamiento con el actual mandatario municipal Gerardo Domínguez Jerónimo, por lo que espera que en los próximos días se pueda dar este encuentro para ir viéndolo del proceso de entrega-recepción. Ya formamos nuestra comisión, estamos trabajando en ello, estamos capacitando a las personas que van a ser parte de esta comisión. Sabemos que las leyes han cambiado, sabemos que cada vez es más meticuloso el asunto de la entrega-recepción y obviamente nos estamos preparando. Tenemos hasta el 2 de noviembre para poder iniciar el proceso de la entrega-recepción. No hemos podido contactar a la autoridad en turno, pero yo espero que en los próximos días se tenga la sensibilidad y obviamente podamos tener algún acercamiento. Este 1 de septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal, en donde se analizarán los presupuestos que presenta la Presidencia de la República y de ahí poder asignar a las entidades y municipios del país recursos para la realización de obras y para los programas de asistencia social. Uno de los proyectos que presentará ante la Cámara de Diputados es la construcción de un puente vehicular para poder ingresar a la cabecera municipal, y es que el actual puente presenta un daño estructural, el cual fue provocado en el año 2005 por el huracán Están. Claro, tenemos varios proyectos, muchos de estos proyectos que tenemos, bueno, tienen las validaciones correspondientes, tenemos un proyecto que creo que es de los más importantes para el caso de Jacatepec, que es el puente vehicular, tiene un claro de 100 metros, es un proyecto que se mandó a elaborar en el año 2010, desafortunadamente no se le ha podido conseguir presupuesto hasta la fecha, y esperemos, bueno, que este próximo año podamos buscarle financiamiento. Debe estar costando cerca de los 24, 26 millones de pesos, lo digo así porque, bueno, la última actualización que tuvo el presupuesto fue por ahí del año 2012, de esa fecha acá, bueno, han pasado ya algunos años, seguramente habrá que actualizar los costos, pero estamos considerando que cerca de 26 millones de pesos. Ese es el puente centenario. Para finalizar, comentó que tiene contemplado la construcción de otro puente que comunicará a dos comunidades del municipio, así como la construcción de tres kilómetros de la carretera que une a Santa Sofía y Emiliano Zapata. Con información de Jorge Acevedo, reportó Claudia Ortega.